...masculina, esto siempre trae... ...suele, aparte es el discurso polémico, se aprovecha ese momento, está bien, digo... ...hasta muñequitos llevaron. Sí. ¿Recuerdas Silva, tu chico, muñequito? Además, este año que hay elecciones, va a haber mucho... ...este año hay elecciones. No quiero ni imaginar. Van a tirar, van a tirar. Nicolás Guiñazqui, Telenoche, el 13. Raúl Tuni, Colman, el 9. Y Reinaldo Siete Cases, Telefe, Noticias Telefe. ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Merecido! ¡Rei, rei, rei, rei! ¡Bien, pero vamos con siete! ¿Y cómo vas a hacer con los tiempos cuando les vas a avisar? ¡Bien! ¿Tienen un minuto, dos minutos? ¿Cómo los bajás si se ponen a ver? Yo no le pongo tope.